En este vídeo te voy a explicar un circuito muy sencillo de entender y muy práctico para regular la iluminación de una tira de led, por ejemplo. Aunque también puede servir para regular la iluminación de una lámpara de incandescencia o incluso regular la velocidad de un motor de corriente continua. Para ello vamos a emplear dos pulsadores, para aumentar uno y para disminuir la intensidad. Así que va a ser basado en un transistor MOSFET súper sencillo, que no te lo puedes perder hasta el final. Ya sabes, mi nombre es Obrido Cadenas y sin más esto empieza... Pues aquí tienes el circuito, súper sencillo. Este sería muy pocos componentes, tres resistencias, dos pulsadores, un condensador como el que ves aquí. Y lo ves pequeño, ¿no? Pues nada, vamos a aumentarlo... Ahí. Y vamos a conseguir con este transistor MOSFET IRFZ44N, hacer que esta tira de led que vamos a conectar entre estos dos terminales, que van a estar alimentados con una batería de 12 voltios, una fuente de alimentación de 12 voltios, si esta tira de led es de 12 voltios, si es de 15, pues de 15, porque vas a ver las características de este transistor IRFZ44N. Bien, aquí puedes ver los parámetros característicos máximos que puede soportar este transistor MOSFET. Como puedes observar, la tensión de ordenador fuente como máximo es de 55 voltios, la corriente de 49 amperios, una potencia total de disipación de 110 vatios, pero eso siempre manteniendo el transistor a 25 grados, lo que es muy difícil de conseguir. Y la resistencia entre D y S, fíjate que con una tensión GS de 10 voltios es de 22 miliohmios. Y también la tensión puerta fuente máxima con la que puede trabajar este 20 voltios. Bien, el funcionamiento es muy sencillo. Vamos a suponer que este condensador inicialmente está descargado. Por lo tanto, la tensión que vamos a tener en sus extremos será cero. Y por lo tanto, la tensión que vamos a tener entre G y S, la tensión entre G y S, será ni más ni menos que la de la alimentación. Será una tensión alta, ¿vale? Porque la tira de LED, ¿qué va a ocurrir? Que no va a poder circular corriente por aquí porque ninguno de estos está abierto. Con lo cual, no puede circular corriente por aquí. Es decir, este condensador no se puede cargar. La tensión será cero. Entonces, toda la tensión que tengo aquí es la misma que voy a tener aquí. Y como no en principio podría circular, vamos a suponer que no circula corriente por estos LED, pues los 12 voltios los tendríamos aquí. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que aquí vamos a tener los 12 voltios. Luego, este transistor va a conducir con una resistencia pequeña. Entonces, sí, va a circular corriente por aquí. Y es decir, los LED van a iluminar a plena iluminación, a plena potencia. ¿Vale? Porque tendríamos aquí la máxima tensión. Fíjate que el transistor MOSFET entre D y S, entre D y S, tiene una resistencia pequeña. Cuanto mayor sea la tensión GS, más pequeña es esa resistencia. Y cuanto más pequeña esta resistencia, más tensión voy a tener aquí. Y luego, más corriente voy a tener por los LED. Pero, ¿y qué ocurre si yo pulso en P2? Si yo cierro este contacto de P2, entonces ahora sí va a poder circular una corriente que va a hacer que esta tensión en el condensador aumente. ¿Y qué va a pasar con esta? Que va a disminuir. Porque esta más esta sería esta tensión. Entonces la tensión GS va a disminuir. Y claro, si la tensión GS disminuye, si la tensión GS disminuye, implica que la resistencia entre R, entre D y S va a aumentar. Y como consecuencia, si aumenta esta tensión, si aumenta esta resistencia, aquí lo que tenemos es un divisor de tensión. Es decir, esta resistencia aumenta, por lo tanto, más tensión aquí, menos tensión aquí, menos tensión en la resistencia y menos corriente por los LED. ¿Sí? Es decir que mediante P2, lo que estamos haciendo es disminuir la iluminación. Si dejamos de presionar P2, el condensador quedaría ahí porque no se puede descargar por ningún lado. No se puede descargar por ningún lado. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer? Pulsamos P1. Si pulsamos P1, ¿qué va a ocurrir? Que ahora tengo un camino para que este condensador se descargue. Por lo tanto, este camino sería este. Se descargaría a través de este circuito. Disminuiría la tensión del condensador, aumentaría la tensión GS, disminuiría la resistencia RDS y aumentaría la corriente por los LED. ¿Sí? Entonces, lo tenemos bien claro que tenemos una corriente que va a cargar el condensador cuando presionemos P2 y una corriente que va a descargar el condensador cuando presionemos P1. Y así lo que estamos haciendo es aumentando o disminuyendo la tensión GS y, por lo tanto, la tensión entre D y S. Porque lo que está haciendo este MOSFET es funcionando en la zona resistiva. Es decir, se comporta como una resistencia variable. ¿Y cómo variamos esa resistencia entre D y S? Variando la tensión. Fíjate en la curva que representa la corriente de drenador en función de la tensión VDS. Suponiendo una alimentación como en el circuito de 12 voltios y descontando la caída de tensión en los LED de 2 voltios, por ejemplo, la tensión máxima entre D y S serían de 10 voltios. Este sería el punto de la curva o de la recta de carga. Y la corriente que establecemos por el drenador la máxima sería de unos 10 amperios aproximadamente en la que consumiría la tira de LED. Entonces, fíjate que para tensiones puerta-fuente mayores de 5,5 voltios trabajamos en los puntos de la zona resistiva. Y para tensiones más pequeñas estaríamos, bueno, pues funcionando como una fuente intensidad de un valor pequeño y a medida que disminuimos la tensión puerta-fuente la intensidad a través del MOSFET iría disminuyendo. ¡Suscríbete! 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 Podemos modificar esta tensión para adaptar a la tira de LED que tengamos la tensión que tengamos 24, 12, 5, lo que sea Nada, es un circuito muy sencillo espero que te guste y que aprendas una utilidad más de los transistores MOD ¿Sí? ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.